Muy bien, acá estamos para actualizarlos. Ayer tuvimos uno de los días más importantes en los mercados financieros en mucho tiempo, probablemente en más de cuatro años. Marcó un antes y un después en los mercados financieros y en este video los quiero actualizar sobre toda la información posible para brindarte valor y perspectiva para que tomes las mejores decisiones como inversionista. Antes de comenzar, tengo que decirlo de esta forma, nada es consejo financiero, vos sos responsable de tu dinero y de tu portafolio. Voy a estar mostrando fundamentos, opiniones de otras personas y cuando dé mi opinión personal, subjetiva, lo voy a estar comunicando de tal forma también. Dicho esto, como siempre antes de comenzar, te pido una manito para arriba, un like, un me gusta para que esta información sea compartida por YouTube a más personas. Es súper completo lo que tengo para compartirles y señoras y señores, esta sí es mi opinión personal. Cada vez me cierra más la información que tenemos sobre la mesa y lo que puede llegar a pasar. Es muy importante seguir diferenciando entre lo que es posible y lo que es probable. Ya hace mucho tiempo que vengo compartiendo acá y en todos mis short videos en YouTube, en Instagram, en Twitter, que publico todos los santos días sobre indicadores financieros que nos indican que estamos cerca de una recesión. Esto no es una novedad, pero muy poca gente habla de estos indicadores financieros. Recordemos otra cosa, en el ciclo pasado a la mayoría de las personas nos agarró el mercado bajista desprevenido. La mayoría de las personas no tomaron ganancias, no vendieron cuando tenían que haber vendido. Y ahora, cuando todo el mundo espera que el mercado alcista se extienda hasta el 2025, octubre del año que viene, como indica la historia, yo prefiero estar preparada para lo contrario, para lo peor, y después, si no sorprende, para mejor, fantástico. Pero prefiero estar preparada para lo peor, ¿sí? Y ese es mi objetivo con este video, que tengas perspectiva en este sentido. Muy bien, ahora sí, comencemos. Vamos paso a paso. ¿Qué es lo que pasó? La Reserva Federal recortó las tasas de interés un 0.5% tras la decisión de la tasa más incierta en más de 10 años. Y sorprendió a los inversionistas. Pero como les dije en todos mis short videos, lo más importante eran las proyecciones económicas y el discurso de nuestro amigo Jerome Powell. ¿Por qué? Porque las proyecciones económicas van a indicar cuánto se va a relajar la política monetaria, la cantidad de recortes que prevén para este año y el año que viene, y bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que pasó en este sentido. En los últimos 40 años, y acá por favor hago un llamado de atención, suenan las alarmas, es muy importante esto. Solo hubo dos ocasiones en que la Reserva Federal comenzó con un recorte de esta magnitud, de 0.5%. En ambas ocasiones el resultado no fue bueno para el SP500. Las últimas dos veces que la Reserva Federal comenzó un recorte con el 0.5% fue durante la crisis del 2001 y la del 2007. Repito, las últimas dos veces que la Reserva Federal comenzó con un recorte del 0.5% fue durante la crisis del 2001 y 2007. En ese entonces el SP500 bajó un 15% en el 2001 y un 22% en el 2007, durante los siguientes 12 meses y terminó en una recesión. Todos los ciclos de recorte de tasas que comienza con un recorte más suave de 0.25% tienen rendimientos positivos en los próximos 12 meses. No fue nuestro caso. Rendimientos pasados, por supuesto que no garantizan rendimientos futuros, pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Un recorte de este tamaño sugiere que la Reserva Federal se está cuidando de una recesión. Ahora, su discurso fue totalmente distinto. Entonces, como decimos en Argentina, Jerome vino a chamullarnos, a decir otra, a comunicar otra narrativa. ¿Por qué? ¿Tiene sentido? Y se vienen las elecciones. Veamos. Acá tenemos las proyecciones de la Reserva Federal. Bien, a esto le teníamos que prestar atención. La Reserva Federal planea recortar la tasa con un total, por un total, de 0.5% en las próximas dos reuniones, que son en noviembre y en diciembre. Hace unas semanas se esperaba un recorte solamente del 0.25% para esta decisión. Y no se sabía si se iba a recortar más en lo que queda del año. Bueno, ahora sabemos. Ante la sorpresa, el SP500 marcó máximos históricos, mientras que el BIC sube. Esto fue ayer. Tuvimos mucha volatilidad. Y este recorte con proyecciones más agresivas de lo esperado confirma que la Reserva Federal se está cuidando de una recesión. Entonces, estas son las acciones de la Reserva Federal. Ahora vamos a ver su discurso y cuál es la narrativa que nos quiso vender. Primero, partimos con el balance sheet de la Reserva Federal. Un factor fundamental a tener en cuenta, porque marca mucho la política monetaria que se está implementando y en la magnitud de la misma. El balance sheet va a seguir reduciéndose al ritmo actual y no van a empezar a comprar activos hasta el 2025. Eso es lo que comunicaron. ¿Qué pasó? El SP500 cayó en la rueda de prensa más de lo que había subido con el anuncio del recorte. Como les dije, hubo mucha, pero mucha volatilidad. ¿Y cuál fue el discurso de nuestro amigo Jerome? Que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%, pero afirma que va en camino al objetivo. La FED cree que la economía está fuerte, chicos. Dijo que la economía está fuerte en general. La Reserva Federal afirma que el mercado laboral es sólido. El mercado laboral ahora está menos restringido que antes que la pandemia. Y la economía está en buena forma y crece a buen ritmo mientras que la inflación está bajando. Ok, la pregunta del millón, y vuelvo a hacer un llamado de atención acá. Si la economía está tan fuerte y tan bonito como afirma, ¿por qué es necesario un recorte del 0.5% y tan fuerte de repente? Esa es la pregunta que nos tiene que llamar la atención a nosotros. Para que vos reflexiones. Es claro que la FED está luchando para no tener una recesión, y no lo quiere decir. Las acciones dicen más que sus palabras. Las últimas dos veces que la Reserva Federal hizo un primer recorte del 0.5% fue en la crisis del 2001 y el 2007, previo a grandes caídas del S&P 500 y recesiones. Bueno, lo dejo ahí picando. Otra cosa que dijo Powell es que no creemos que estamos retrasados con los recortes. Bueno, están atrasadísimos con los recortes. Conclusión. Esta es mi opinión personal, pero también paso a fundamentarlo con lo siguiente que les quiero mostrar ahora. ¿Tiene sentido que Jerome haya comunicado una narrativa de este tipo teniendo las elecciones a la vuelta de la esquina? ¿Tiene sentido que coincida también con Seasonality, la historia basada en los ciclos pasados, en donde los últimos tres meses del año son súper alcistas para el mercado cripto? También. Entonces veamos algunos fundamentos que también respaldan esto, de que podemos esperar una última subida para los próximos meses hasta las elecciones y después ver qué pasa. Repito, prefiero que estemos preparados para lo peor, que nos agarre por sorpresas y después no pasa nada fantástico. A todos nos conviene que esto se estire un poco más, tener más trabajo, sacarle más provecho al mercado. Por supuesto, pero bueno, hay que tener precaución. El primer factor tiene que ver con la Seasonality. Si bien los movimientos del mercado a primera vista pueden parecer aleatorios, hay evidencia que sugiere que los mercados, especialmente el de las criptomonedas, son altamente cíclicos y responden a ciertos meses y periodos del año del calendario. Históricamente, el cuarto trimestre, el SP500 tiende a tener un rendimiento de este tipo. Miren, históricamente el cuarto trimestre es el periodo más fuerte para las acciones, con una ganancia promedio del 3.8% en el precio desde 1945 y subiendo un 77% del tiempo. Ok, pero para cripto lo mismo. Durante este periodo, BTC promedio un rendimiento de más del 88.84%. Es un montón, es un montón. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y por supuesto, tenemos las elecciones. Tenemos las elecciones. Vamos a ver qué es lo que sucede en este sentido también. Ojalá que gane Trump. Y lo digo, esta es mi opinión personal, qué es lo que le conviene a los mercados financieros y a nuestro portafolio. Que gane Trump. ¿Por qué? Ya saben. Ya lo comunicamos. Los fundamentos están. No quiero dejar de compartirles el Twitter de Henrik, este analista que empecé a seguir hace poco. Y les vuelvo a comunicar cuál es su percepción de lo que va a suceder de acuerdo a los business cycles y a todos los fundamentos que viene publicando y que vengo compartiendo en todos los videos, chicos. No tengo capacidad de en cada video repetirlos. Vayan a verlos. Según este analista, coincidió que iban a recortar un 0.5%. Sucedió. Y esto lo dijo hace dos años de que iba a suceder de esta forma. Que viene un blog off top para noviembre. Que noviembre sería el pico de este mercado alcista. Terminando antes de lo que la gente prevé. Agarrando al mercado por sorpresa una vez más. Esto ya nos pasó antes. Y que la burbuja, la burbuja de todas las burbujas en la que estamos, inteligencia artificial, cripto, acciones, siete magníficas, deuda, etcétera, explotaría a principios del año que viene. ¿Cuándo exactamente va a suceder? Nadie tiene la bola de cristal, pero en algún momento tiene que explotar esto. Esta es la opinión de este analista. Coincido con él. Esta es mi opinión personal. Si llego a empezar a sacar ganancias en noviembre, se los voy a decir. Y esto va a ser pura responsabilidad mía en relación a mi dinero. Nadie va a estar mandando a ningún individuo a realizar ninguna acción con su dinero. ¿Ok? Muy bien. Antes de continuar con este video, para los que buscan todo el tiempo herramientas cripto y me preguntan cuál es usar, miren. Catalina, ¿Qué exchange de criptomonedas me conviene usar? Muchos de ustedes me mandan mensajes con esta pregunta y la respuesta es depende y para qué. En este video te muestro un exchange que personalmente utilizo un montón y que de hecho es uno de los más demandados a nivel global y dentro de los Estados Unidos. Se trata de Crypto.com. ¿Pero por qué la gente lo utiliza tanto? ¿Qué beneficios tiene? ¿Por qué los usuarios lo eligen tanto? Déjame que te cuento rápidamente además cómo lo podés aprovechar. Pero antes de entrar en detalle, te voy a contar cómo podés obtener dólares gratis. Primero te tenés que registrar para obtener 25 dólares gratis. Para eso te dejo mi link en la descripción de este video y en el primer comentario. Una vez registrado, si haces un depósito con dinero fiat de 50 dólares y lo convertís en alguna criptomoneda, vas a obtener 15 dólares. Después, si realizás alguna operación de al menos 100 dólares, vas a ganar 10 dólares. Por otro lado, si haces Stake del token CRO y reservás una tarjeta Visa del nivel Ruby o más, te van a regalar 25 dólares. Estos regalos están disponibles en los primeros 30 días de la creación de la cuenta. Bueno, y ahora yendo al análisis de Crypto.com como exchange, te comento que... Crypto.com es un exchange de criptomonedas que tiene una gran variedad de criptos y productos relacionados con la tecnología blockchain. Tiene una lista súper grande de monedas con comisiones bajas, una tarjeta de débito de criptomonedas, un intercambio descentralizado, una wallet cripto independiente, un mercado NFT y por último, pero no menos importante, también permite a los usuarios hacer staking de sus criptomonedas para generar ingresos de forma pasiva. Miren, lo que más quería destacar es sobre su tarjeta Visa que no tiene comisiones. Esta es una excelente forma de usar tus criptomonedas como forma de pago que incluso te va a permitir beneficiarte de un cashback, es decir, que cada pago que vos hagas te van a devolver un porcentaje en CRO dependiendo de tu nivel de la plataforma. CRO es el token del intercambio y estos niveles, además de darte ese cashback, ofrecen muchos otros beneficios, como por ejemplo, Spotify, Netflix, Amazon Premium, el Premium de X y otras aplicaciones totalmente gratis, accesos a salas VIPs en aeropuertos, bonos en la sección de Earn, partnership con una empresa de jet privados y mucho más. Otra cosa que está muy bueno es que con su aplicación vas a poder elegir entre más de 350 criptomonedas e incluso para mejorar la experiencia te permiten comprarlas con más de 20 divisas distintas, con transferencia bancaria o con tu tarjeta de crédito o débito. Todo esto teniendo la comisión más barata del mercado para este tipo de operaciones. Como si fuera poco, si depositas euros, las comisiones van a ser cero. Por último, les comento que tienen un nuevo sistema de recompensas llamado Rewards para los usuarios de Estados Unidos, pero pronto va a estar disponible en todo el mundo. Con esto vas a poder obtener más intereses de tus stakings de stablecoins, beneficios con tu tarjeta Visa de Crypto.com con hasta un 8% de cashback, vas a poder multiplicar tus beneficios del sistema de referidos e incluso vas a poder recibir CRO por cada trade que hagas. De toda la industria es un exchange súper completo, no vi otro que ofrezca todo esto de manera conjunta. Muy bien, les dejo el link en la descripción de este video y en el primer comentario. No dejen de chequearlo, está muy bueno y súper completo. Para finalizar, no me quiero olvidar de compartir buenas noticias de adopción que no podemos dejar de ignorar. Ethereum Name Service, la app se asocia con PayPal y Venmon para impulsar la adopción de las criptomonedas. Esto es gigantesco. Los Ethereum Name Services sustituyen a las complejas direcciones cripto de 42 caracteres por apodos sencillos. Por ejemplo, Juan.i. Si no estabas al tanto de esto, ¿se acuerdan? Antes, al principio de los inicios del internet, mandar un mail era súper muy técnico para la gente, hasta que ahora es más user-friendly, más fácil para el usuario. Bueno, todo esto lleva un proceso y hay muchas noticias de adopción en relación a esto. Esta es una de ellas. Por otro lado, tenemos a Circle, que se asoció al laboratorio blockchain de Sony, que planea convertir USCC en uno de los principales tokens de Soneium. Una asociación estratégica que confirma que Sony está de lleno en el mundo web 3. Muy bien, hasta acá dejo este video. Se me hizo un poquito largo. Disculpen, pero tenía mucho que compartir con ustedes. Espero que te haya brindado valor y perspectiva. Gracias por acompañarme. Gracias por tu tiempo. Cuando no estoy en YouTube, estoy en Instagram, en Twitter. Todas mis redes sociales están en la descripción de este video y en el primer comentario. Por favor, dale un like para que más personas lo puedan ver y compartilo con tus amigos que necesiten despertar en relación a lo que puede llegar a suceder el año que viene en algún momento. Muchas gracias, un abrazo para todos y nos vemos en un próximo videito. ¡Chau, chau! ¡Chau!